La Casa de los Torres en Manilva es el lugar en el que se presentará el próximo viernes 17 de agosto a las 9 y media de la noche el 39º Cartel de Festival Flamenco de la Vendimia. Una cita a la que están invitados todos aquellos que lo deseen. La Peña Cultural Flamenca de Manilva, con la colaboración de la Delegación de Cultura, dirigida por Eva Galindo, y la Diputación de Málaga, organizan el 39º Festival Flamenco de la Vendimia. El cartel será presentado el viernes 17 de agosto a las 9 y media de la noche en la Casa de los Torres en Manilva. A esta cita están invitados todos los socios de la Peña. Cabe resaltar que al acto acudirá la Delegada de Cultura, Eva Galindo, y el presidente de la Peña Flamenca, José García Luque. Les acompañarán otros miembros, representantes del Ayuntamiento de Manilva y del propio colectivo. Tras la presentación habrá una actuación de varios artistas locales, así como una degustación gratuita de una copa de vino de la tierra. El 31 de agosto el Colegio Pablo Picasso será un año más el lugar en el que se desarrollará esta cita a partir de las 10 de la noche. La velada, homenaje a Javier Pineda Potajito, contará con un cartel de lujo compuesto por Isabel Guerrero e Ismael Rueda, Ranca Pino Hijo y Antonio Higuero, y Alfredo Tejada junto al guitarrista Antonio Carrión. El festival contará además con la actuación estelar de Diego Valdivia y su grupo. El baile también será protagonista gracias al cuadro flamenco de Marisol Jiménez. El 39º Festival Flamenco será gratuito para los socios de la Peña, que deberán presentar su carnet a la entrada del recinto. Los vecinos que deseen adquirir su entrada podrán hacerlo por un precio de 15 euros en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva, Edificio de Isos Múltiples de Sabinillas, Oficina de Turismo del Puerto de la Duquesa, Musisol en Estepona, Estanco Reyes en Casares, Salvi, Super 100 en Sabinillas y Supermercado Ana María en Manilva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!